¿Qué pasa, Nicolás? No, no, me estaba arreglando un poco. ¿Qué hace con Dr. Batas? No, bueno, se usa ahora, es para duplicar la formalidad de la empresa. Carlos no lo había visto nunca. Ya, ya, lo voy a empezar a ver. Le decía que estoy muy cansado, saturado, y de golpe me llega el preliminar del balance, me pongo a ojearlo y digo, ahí está, ahí está, administración, administración, labura bien, labura bien, y la verdad, no lo veo contentos por mi situación. Labura bien, administración, y vamos a reconocerlo. Entonces los mando a llamar para reconocerlo, los felicito. Realmente quiero más gente como ustedes, que ayuden a empujar, que no me traigan problemas. Bien, esa actitud me gusta, esa actitud. Así que le voy a pagar un bono. Cuando cerremos el balance, si sale todo bien, le voy a pagar un bono. Solamente a ustedes tres, le avisan a Rodolfo después, porque quiero más gente como ustedes. Sí, jefe. Los felicito. Gracias. Todo lo veo muy contento. Martín. ¿Qué? Un bono. Un bono, nos van a dar un bono. Vamos a dar un bono. Voy a hacer una fiesta final con el bono, voy a invitar a Yoko Bono, al Bono de Barro Conperya, al Bono Bulo, a Benicio del Bono, a todos los bonos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos no? ¿Vas a pagar deuda? ¿Vos no entendés nada? No, pero el bono nos va a dar con mucha placa, es más de lo que es que no se ve. ¿Qué bono nos va a dar cuando se esté en lo de la FIF? Uy, de la FIF me lo he olvidado. ¿Cómo te vas a imaginar? Pero si estuvimos hablando recién de eso, ¿qué bono nos va a dar? ¿Qué bono nos va a dar? ¿Qué bono nos va a dar cuando se esté en lo de la FIF? ¿Qué bono nos va a dar cuando se esté en lo de la FIF? ¿Qué bono nos va a dar cuando se esté en lo de la FIF? No, olvidate de Bono, el FIF. ¿Vos olvidate de Bono, el FIF? ¿Vos olvidate de Bono, el FIF? Olvidate de Bono, esto lo vamos a resolver nosotros. Quedate tranquilos. No, se pierde. Vamos, Beni. Vos seguí conmigo. ¿Somos un equipo o no? Somos un equipo, sí. Está bien, Carolina. Yo soy un boludo. ¿No te parece más boludo el que le puso Yrigoyen a 4 calles adentro de Buenos Aires? ¡Escuadrena no! ¡Vamos, vamos! Google Bats... Google Bats es buena... Fue la idea... ¿qué me querés sin señal? Bueno querido, te puso el nombre... ...salió a la casa, la señora me miró y me dijo, me pareces una ****** porque acá no es y que es progresivo... ...no era, ¿y? ...no era, evidentemente no era... ¿cómo tú vas a ir al pitófono y podés ubicar en una cajita? ...¡Claro, cuatro Yrigoyen! ¿Qué se juntaron... Los genios de capitales que veamos por el nombre de las calles? ¡Yo, Irigoyen! ¡Vos cualquiera! ¡Irigoyen! ¡Dale! ¡Bien! Estamos todos locos y yo soy encima del colgado. ¿Yo soy el colgado? Mirame. Una caja. No es tan común. ¡Vos sos la caja, Carolina! ¡Vos sos la caja! ¡Vos sos la caja! Te voy a llamar Ligiana, ¿no, Carolina? Porque sos como una licuadora. No entiendo qué pasa con tu cabeza. Todo el tiempo así, podés relajar un poco de contractural. Me estás teniendo un poquito. Me estás poniendo nerviosa. Hernán, basta. En serio, estoy estresada con todo esto. Nadie me ayuda. Está preso. ¡No podés subir una cajita! ¡Hola, Tualo! ¡Hola! ¡Tualo! ¿Estás bien, Hernán? Estoy bien, estoy bien. Perdón, perdón. ¿Cómo hablo de bien, Hernán? ¿Estás bien? Sí, es muy bueno. No, no, Hernán, bueno. Claro. ¡Todo bien! ¡La caja acá, todavía la caja acá! ¡Todo bien! ¡Vamos bien la caja acá! ¡Buen día, jefe! ¿Qué tal, Ramírez? Siéntese. Con usted quiere hablar. ¿Qué pasa con usted, Ramírez? Las cosas están muy malas. No se cree, señor Víctor. La vida es hermosa. Yo no lo de las ventas, Ramírez, de las ventas. ¿Por qué me llamo Ramírez? Siempre me llamó Gastón. Porque hoy, usted para mí es Ramírez y las ventas van muy mal. Pero las ventas no son lo más importante. Para mí sí. Qué lógico. Qué cosa es una lástima. Digo, digo, lo más importante no es el dinero. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo más importante, Ramírez? El amor, señor Víctor. El amor. Usted me está cargando, ¿no? Me enamoré. Mire, Ramírez, yo me alegro que esté enamorado. Pero yo soy su jefe, no soy Roberto Galán. Sí, yo lo sé. Entonces, ¿cómo hacemos? Me siento renovado. Con ganas de vivir. Mire, Ramírez, la verdad me pone contento que usted encuentre un amor. Pero este es el trabajo, yo el trabajo. Comprendo perfectamente, señor Víctor. ¿Pero por qué separar una cosa de la otra? Porque no está vendiendo una mierda, Ramírez. Ya voy a empezar a vender. Quédese tranquilo. Yo ya estoy preocupado, Ramírez. Tiene que empezar a vender ya mismo. Ya lo entendí, señor Víctor. ¿Entendió que tiene que dejarse de pelotudear? Perfectamente. Bien, Ramírez, así me gusta, vaya. ¿Qué hace acá? ¿Necesitá algo? ¿Qué quiere? Me gustaría invitarlo a cenar, señor. Ah, no te pongas. Me estoy parando el trabajo de placer, hombre. Mire, Ramírez, yo le agradezco, pero no me parece una buena idea. Ay, no. No. ¿Por qué? Porque yo soy su jefe, que es bien peado, y no puede haber ninguna otra cosa entre nosotros dos. ¿No puede haber otra relación entre nosotros? No, Ramírez, no puede haber ninguna otra relación entre nosotros dos. ¿Qué cabrón? ¿Cómo dice? Bueno, señor Víctor, creo que va a tener que renunciar. Ay, Dios, déjese de broma. Ramírez, yo soy el dueño, ¿cómo que voy a renunciar? ¡Déjese de pavadas! Es que usted ya no puede seguir trabajando acá, señor Víctor. Ah, no. ¿Y por qué no puedo seguir trabajando acá? ¿Qué es eso? ¿Por la relación que hay entre nosotros? No le entiendo. Toma, señor Víctor, esto es para usted. ¿Qué hace, Ramírez? ¿Sabes qué es eso? ¿Por qué me regala Flores? ¿Qué le pasa? Por la relación que hay entre nosotros. Ya le dije que no hay ninguna relación entre nosotros dos. Me parece que sí. Ramírez, ¿cuál relación? Señor Víctor. Señor Víctor. Me enamoré de su hija. ¡Felga un abrazo! ¡Pero salgan acá! ¡Ságan acá! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que se enamoró de mi hijita? Sí, señor Víctor. Estoy embobado. Pero yo me voy a reventar a usted. ¿Pero qué pasa, señor Víctor? Pero mi hija tiene 23 años. ¿Cómo que está atrás de mi hija? Atrás no. Adelante. Pero... ¿Cómo que adelante? Adelante. Y nos miramos de frente. Ella también se enamoró de mí. Y nos miramos de frente como dos personas que se aman. Pero yo estoy bien rolando. No, no se note, señor Víctor. ¡Que no me enroje! ¡Mire cómo se pone! ¡Pero claro que me pongo así! ¡No puede estar saliendo con mi hijita! ¡Tiene 23 años! ¡Pero Víctor! Olvió cómo es el amor. La padece sin pedir permiso. Y además... Otra cosita. ¡No! ¿Me llegás a decir que está embarazada? ¡Pibes, te mando! ¡No! Yo le lo contigo con el casamiento. ¿Cuál casamiento? ¿Quién le paro y yo? ¡Yo! ¡No, no, no! No puede ser. ¿Qué pasa, señor Víctor? ¿Se encuentra bien? No, no estoy bien. Tengo palpitaciones. No, mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¿Qué pasó, José? ¿Cómo le quiero casar con el morudo este? ¡No! ¡No me voy a decir que lo ponés para un minuto! ¡Pero no me puedo enterar así! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡Dame la señal! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡No, suegra! ¡Dios de ondia! ¡Dios de ondia! ¡Hola, suegra! ¿Y cómo me reís con esta cosa? ¡No, suegra! ¿Víctor? ¡Obvio, Víctor! ¡El único que lo sabía! ¡Pero todo soy yo! ¡Ese! ¡Gran! ¡Bien! ¡Te diste cuenta! ¡Bueno, vayan, chicos! ¡Puede ser! ¡Víctor! ¡Eso fue para agarrar un uniforme! ¿Cuál es? ¡Una tragedia! ¡¿Cuál es la tragedia?! ¡La chiquitita me decía papá! ¡A mi triciclo aparecía ayer! ¡Y se casa! ¡¿Cómo que se casa?! ¡Ay, Víctor! ¡Víctor! ¡No podés ver las cosas! ¡Que pasan más allá de una computadora! ¡Puede ser! ¡Las cosas están hermosas en nuestra familia! ¡No es mal nuestra familia, Marianita! ¡Víctor! ¡Vos no ves lo que está pasando! ¡Veo que está todo mal! ¡Es una tragedia! ¡Uno se va a lo de todo! ¡Para otra que se casa! ¡Vos lo digo todo! ¡Mestirá profundo, Víctor! ¡El Vallean se quebo! ¿Escuchás? ¡Están pasando cosas hermosas! ¡Hermosas! ¡Vos no podés ver más allá! ¡Lo invisible! ¡Es ese encierro a los ojos! ¡Víctor! ¡Nuestra familia está creciendo! ¡Se desintegra! ¡No se desintegra nada, Víctor! ¡Ponele onda! ¡Aparte! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Te estás muriendo de ganas por volver conmigo! ¡Como sí! ¡Lo es maravilloso! ¡Ponele! 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 ¡Ponele!